Bueno, pues nada, qué bien, qué alegría, nos encontramos ahora mismo a los que nos han hecho este maravilloso catering Pero bueno, pero bueno, pero madre, qué alegría, pero qué delicia más grande Cuéntame, Eneldo, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo catering? Llevamos treinta y muchos años, treinta y pico Y estáis en Alcovendas, ¿no? Estamos en Alcovendas en la calle Laranja Pero qué cocinero más maravilloso, pero qué grande, pero qué fuerte, pero qué tío más impresionante ¿Cómo te llamas, chiquillo? Yo, Jesús Estamos contentos y encantados, esto ha sido maravilloso, grande, tremendo, pero fuerte, grande ¿Dónde, dónde, dónde, dónde has pensado esta? Para marinar todo y para combinarlo, ¿cómo lo has preparado? Con tiempo, sobre todo, a ayuda de los mis compañeros Y bueno, es un buen gusto que tenemos ustedes a compartirlo Nos ha encantado, desde la Universidad Complutense de Madrid Todos los estudiantes que estamos haciendo el máster de Experto en Periodismo Astronómico Hemos realizado bastantes catas Pero como la cata que nos han presentado el catering de Eneldo, ninguna Estamos encantados, maravillados Nos parece tremendo el marinaje y la combinación de las diferentes cervezas que nos habéis preparado con el acompañamiento O sea, que quería daros la gracia, no quería que esto pasara desapercibido Me he colado en la cocina y quería, pues nada, saber un poco vuestros nombres ¿Cómo te llamas? Yo soy Estela Estela, ¿cuál es tu función dentro de Eneldo? Yo soy comercial Tú eres comercial, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Miguel ¿Y cuál es tu función? El director Bueno, pues nada, el detallito, un detallito ¿Y cuál es tu función? Tremendo rey, el campeón, dándolo todo, pero bueno, pero bueno, qué alegría Yo soy cocinero ¿En tu casa quién cocina? ¿Eh? ¿En tu casa quién cocino? Hombre, claro ¿Cómo te llamas? Eh, Jesús ¿Dónde has estudiado cocina? En el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid Ah, pues mira, me parece impresionante, maravilloso Tienes que dar muchas alegrías a mucha gente Y que me ha caído una crítica, ¿no? Hombre, ahí, ahí, ahí No te venís a estallar, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Cómo sabes? Ya nos acordaremos, ya ponemos ahí el nombrecito Por supuesto, modegastronomiasellama.com Me podéis ver la entrevista ¿Tú cómo te llamas? Chema Chema, muchas gracias porque nos ha servido todo, excelentes condiciones ¿Y tú cómo te llamas? Miguel Miguel, ¿dónde habéis estudiado? Chema ¿Y Miguel? ¿Tú dónde has estudiado? La experiencia La experiencia, la madre de la ciencia, que es la mejor científica Y la que da caña y solaje ¿Y tú dónde? Sí, esto es empezar Y los años y los años es lo que te voy a hacer Pues nada, muchísimas gracias, me parece tremendo Muy grande, grande Gente muy grande, los de Neldo, en Alcomendas Aquí abajo dejamos la dirección para que todo el que quiera hacer el catering Se ponga en contacto Adiós, chicos Hasta luego